Estamos en la casa de doña Margarita González. Ella es la primera de las 31, ¿verdad? Sí, 31, ¿verdad? Sí, 31, sí. Que año a año realizan esta actividad dedicada... Margarita, ¿a qué virgen es dedicada esta actividad religiosa? La virgen de Fátima. Virgen de Fátima. Son las flores... Del mes de mayo, desde el primero hasta el 31. Margarita, ¿desde cuándo haces esta actividad? ¿Lo podrías explicar, pues, más o menos? Esta actividad se ha hecho desde cuando mis seres queridos, mi mamita Vicenta González, después ella falleció, después quedó mi mamita Fidelia, y después que ella murió, entonces yo ya recibí que soy su hija, Margarita González. ¿Significa que Patricia es la heredera o Mercedes? Ella va a ser la heredera Patricia. Después de muerta yo ya va a ser mi hija Patricia, la que va a quedar. ¿Más o menos cuánto tiene esta tradición que te cordén? Yo esta tradición, eso sí no, porque no recuerdo. Pero esto, desde cuándo la finada Mercedes Zavala. Zavala con doña nena Zavala y doña Manuelita Zavala. Ella, yo estaba echando vida con esos niños cuando ya era tradición esto. Era tradición. Ya era tradición, que esto no es de ti ahorita. Bueno, Margarita, ¿y qué están haciendo hoy? ¿Podrías explicarnos qué es lo que hacen las muchachas ahí? Ahorita ya están ensartando flores, ahorita ya, para llevarse esas flores a la iglesia. Y allá se hace la compostura. Y ya, bueno, ahorita ya las dos van a almorzar aquí ya. Ya el brinde ya se mandó, ya desde el sábado, ya desde el viernes ya mandé el brinde, café, azúcar, con pan. Y ya, hoy ya se mandó a venir a darle el fresco a todas las cantoras y las que van a rezar. Y hoy las que están ensartando aquí las flores y ya después se llevan las flores para el santo templo. Tengo entendido que la alcaldía le dio alguna ayuda, ¿podrías decirlo? Sí, nos dieron 10 libras de azúcar y 10 de maíz. ¿Y de maíz para el... El maíz ese es para el... Para las tortillas. ¿Y para la chicha? No, para la chicha no, porque era contra el cacho, ¿ya? Ah, era contra el cacho. Era contra el cacho, ¿ya? Pero bueno, entonces por lo menos el doctor López, ¿verdad? Le está ayudando un poco, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces... Y queremos que el otro año, si Dios quiere, porque ayer tuvimos una reunión ahí por el auditorio y nos dijeron pues que ya este año, no les quise decir pues que nos ayudaron con cuetes de ya desde el primero para que sea bien celebrado. Pero me gustaría que el siguiente año ya se pusiera con bastante pólvora desde el principio hasta el final. Pero se lo plantearon a Martita porque con ella fue que tuvimos una reunión. Sí, como no, se lo plantearon a ella, ¿sí? Pero como ya era allá, fue la reunión que ayer rápida. Sí, ah, pues sí. Bueno, gracias Margarita y seguramente voy a tener que tomar mi vasito de chicha yo aquí. Vamos a seguir observando, ¿verdad? Aquí a las muchachas, aquí está otra señora. Aquí estoy yo, la viejita. La viejita, no, usted está jovencita. Estoy chiquita entonces, estoy tiernita. Está tiernita. Doña Margarita es la primera que inicia esta tradición que según nos cuentan es solamente aquí en Totogalpa se realiza. En ningún lugar de Nicaragua se realiza esta actividad. Entonces tenemos el privilegio, ¿verdad? De rendirle tributos a la Virgen de Fátima aquí en Totogalpa, en el nido de las aves. La tierra colorada. Y hoy estamos en la casa de Doña Margarita, a cual pues le agradecemos pues que nos haya recibido, ¿verdad? Y para ustedes el saludo de ella, a todos sus, bueno, a los familiares que estén allá por el lado del exterior, si la están viendo pues, no sé si quieren mandarle un saludito a alguien que esté fuera de Nicaragua. Puede ser que la vea. Como a España. Sí, a España, claro. Saludo a mi hija Mercedita del Rosario Peralta y a todas las de aquí de Totogalpa que se han ido a trabajar a otra parte y que deseo mucha felicidad y que el Señor me las bendiga, que estén buenas allá. Eso es lo que deseamos nosotros aquí en este pueblo. Bueno, entonces saludos para todos los nicaragüenses, los totogalpinos por supuesto y Flor de María Corrales hasta los Estados Unidos, aquí está la Virgen encomendante a ella, ¿viste? Ah, bueno. Bueno, aquí estamos, vamos a terminar aquí con las muchachas con lo tedioso de esto, ¿verdad? A todas las que se han ido. A todas, ¿verdad? Porque a todas y todos, porque hay varones también. Sí, hay varones, todos. Miren, para cuando vengan ustedes muchachas y en otro mayo próximo, ¿verdad? Ustedes vengan a hacer esto. Mercedes. ¡Gracias!